DIPLOTION, ZAPDOS, OGRE POM, IRON VALIANT, HATERIN y GRITAS A ver, RARIMUN se que me sirve bastante acá la verdad le cambio el Tera esto, si ya vale, probablemente TIPLOTION sea SCARF IRON VALIANT, es que IRON VALIANT puede ser mixto es ahí el problema IRON VALIANT puede ser mixto ya vamos con esto y a ver que sale está complicado la verdad pero sé que en este caso RARIMUN, OUTS PDA, si es el IRON VALIANT que viene con Buster Energy seca el hospedeo por un punto, si o por un punto o tres puntos, no me acuerdo, la cosa es que si lo termino hospedeando porque soy full velocidad, está la viejita otra vez la playa WTF vale, ZAPDOS vale, esto molesta un poco vamos con esto bueno, esto un poco la verdad, así que vamos a cambiar no lo puedo tirar y de vuelta ni nada por el estilo vale, y de vuelta aquí va a salir ehhh GRITAS se supone que aquí debería salir GRITAS si hubiese comenzado con WALKING WAKE hubiese estado bien la verdad ya, pero todavía me sigue dando miedo que pueda hacer IRON VALIANT yo creo que va a ser este ah no vale estallido supongo yo que va a venir con estallido ah no vale, terremoto mitad de la vida tendría que ser WALKING WAKE el problema es que tiene dos Pokémon de tipo HADA ya si su único problema tiene dos Pokémon de tipo HADA ya es GRITAS ok no puedo meter todavía en el momento de forma cómoda a este a este WALKING WAKE vale realmente necesito quitarme ese Pokémon así que vamos con esto va, desarme me quita el Specs y esto me va fatal la verdad me quita el Specs que en este caso hacía que el WALKING WAKE se pudiera mover de forma libre a ver en todo caso si sale Caterine no está mal el problema es si llega a salir el IRON VALIANT vale vale vale, si sale Caterine no está mal vale, vamos a meter ahora si a TORKOL a ver TORKOL se que puede hacer un... ok justamente por eso no saqué a... a Slowking o algo por el estilo de hecho intentar pegarle a HATERIN no está mal la verdad ahhh pero va a entrar puede que entre Type Closure se me olvidó realmente se me olvidó a ver que va a hacer vale, tiro DRAIN INCHES ok vale, no está mal vamos a terminar pegando le quitamos una porción de vida no quemamos es botón... ah no, es botón escape no, es resto vale no puedo meter nada literalmente de forma sencilla de momento es la última es la única alternativa que de por sí tengo así que no está mal la verdad aunque si he perdido turnos de Sol pero... vale, lo retira para meter a HATERIN ZAPTOS vale no está mal la verdad no está mal vamos a tirar aquí de esto vale, viene con rayo vale, me paraliza ok vamos aquí con rayo hielo le quitamos un huevo de vida perfecto literal eso fue buenísimo vale vale, viene con hielo y vuelta va a cambiar a quien necesito que en este caso no... no se paralice Slowking dependiendo obviamente de lo que vaya a meter pero necesito que Slowking no se paralice vale, metió a... a GRITAS ok igual se regó bastante la verdad porque... ay, ok vamos a... vamos a meter a GRITAS vamos a meter a GRITAS igualmente con pirueta helada igualmente sigue siendo super eficaz así que... vale vale ah, ya sé entonces el Moviset que puede tener este Poke vale, vale, vale a ver vale, ya sé entonces el Moviset que tiene... que tiene GRITAS vale, bien se va el sol se va la paleosíntesis vale y vamos con esto si tuviese pirueta helada con... con... Lilligan sería otra cosa por el tema del Zapdos a ver vamos a ver que es lo que... que es lo que termina pasando aquí pero... vale lo va a terminar retirando este es Zapdos? sí vale está el Danza Triunfal vamos a quedar en este caso con más ataque más defensa y más velocidad si el problema como digo es si tuviese pirueta helada no me estaría arriesgando tanto con el tema del triple Axel a pegarle al Zapdos ese es el problema a ver ¿Ven? ¿Ven? por eso dije que en este caso necesito triple Axel en este bokeh vamos con... vamos con este Walking Wake vamos a pegar vale decidió en este caso quedarse terminamos debilitando al Zapdos bien vale hay que cambiar vale Iron Valiant el problema que Iron Valiant puede que sea tipo eléctrico ah vale carga Quad ok a ver vamos a sacar a Mbappé vamos a colocar acá no importa que triple Axel sea más potencia pero ahí ya vale Mumblass me quita su buena porción de vida me baja el ataque especial cosa que en este caso no me conviene vamos con esto vale a ver que más que más en este caso puede puede sacar vale Mumblass otra vez ok vamos a tirar de Rayo Hielo por solamente el dado caso si decide cambiar cuánto me quitó a ver vale viene con bola sombra directamente va a terminar debilita ah no por favor vale bien bien nos terminamos cargando al Iron Valiant vale viene ahora Haterin Haterin para terminar en este caso de rematar pero si vale cinco ruidos vamos aquí con creo que igualmente podría ser gritas la verdad a ver en ese punto nos lo vamos a aumentar ahora el el ataque y directamente a pegar ya no tiene Pokémon tipo volador así que vale bien adiós a Haterin vale el problema es que ahora va a terminar en este caso entrando el el Ogre Pomp y me va a terminar debilitando a este Poké ah no de Explosion vale que andas tú uno de Sol andas tú uno de Sol es que tiene onda certera ya necesito sí o sí arriesgarme aquí con con Rory Moon a ver por cierto vale viene con Tera ya ha perdido sus dos Pokémon de Hada entonces ya puedo en cierto modo intentar pegar con Cometa Draco el problema en este caso es que a Rory Moon no lo puedo perder para tener explosión de planta vale vale todavía le queda gritas vamos con esto sí parece aumentar la defensa pero en cierto modo ahora con con Walking Wake no estamos mal plantados la verdad ya creo que no estamos mal o sea me han plantado en este caso ahora aunque se va el Sol pero no importa puede que salga este mira si lo dejo un poquito dañado también me sirve así que Cometa Draco cualquier daño acá sirve bastante se quedó un PS ok vale vale se va a recuperar vida por los restos vamos a meter a gritas vamos aquí con pirueta helada para debilitar este poke de una vez por todas bien ahora el que jode en este caso de momento es el el Ogre Pum a ver vale sale con con Typlotion vamos a meter a Torkoal que creo que en este caso Torkoal no alcanza a entrar o si no ay no deja puesto el sol ese es el problema no deja puesto el sol ya vamos aquí con Roaring Moon vamos a pegar con y vuelta vale vale la verdad no me quejo bien vale la verdad no me quejo vamos en este caso ahora con con este Grid Task aunque puede que venga así con hasta drenaje que eso si me jodiría un poco me jodiría que viniera con hasta drenaje la verdad a ver creo que en este caso el Roaring Moon puede cerrar el combate pero siempre y cuando no recupere vida el Overpump vale golpe neutro vale se lo cargo igual vale vale no importa lo hice solamente para para evitar justamente que se intentara recuperar vamos ahora con esto y yo creo que en este caso desde San me ya caen los dos bien y solamente le queda el el Type Plotion porque el Grid Task ya me lo cargué y está a mitad de vida pero Type Plotion es un poco frágil así que vale ahí está perfecto buen combate en todo caso me con un huevo la verdad por eso en este caso es que el Triple Axel en si de hace rato que lo quería cambiar porque el Triple Axel en el Illigan me lo fallaba en por la maestría el mundo está esperando a ti yo sé que un día el mejor seré y lo que debo hacer es creer en ti Pokémon y lo que debo hacer el